Hola, esto es En Corto con Uriel Antuna. Mi primer recuerdo del fútbol es mi primer gol. Mi apodo es Posada. ¿Por qué Posada? Porque mis compañeros dicen que me parezco un profe de Santos. Si no fuera futbolista, me gustaría ser director técnico. ¡Vagamundo, vagamundo! Mi película favorita es la de Tres Metros Sobre el Cielo. El emoji que me describiría es la de la manita. Si fuera música, me gustaría tocar en la banda MS. Mi canción favorita es la de Escápate Conmigo.